como siempre es un placer el poder estar con ustedes en este horizonte de noticias para decirles algunas cosas que se me hacen interesantes en lo que ha venido sucediendo en las últimas horas en México, en Estados Unidos y en el mundo. En primer lugar, a mí se me hicieron muy fuertes las declaraciones que están dándose a través del jefe del comando norte de los Estados Unidos que dice que entre el treinta y el treinta y cinco por ciento del territorio mexicano es espacio no gobernado, está siendo aprovechado por el narcotráfico y está involucrando a organizaciones como el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación para hacer ver que hay ahí un descontrol y un desgobierno. Dice que la llegada de migrantes a la Unión Americana tiene que ver con este amago que están llevando a cabo grupos de delincuentes, de narcotraficantes con personas, con la sociedad y esto obliga a muchos a migrar y a tratar de buscar un puerto seguro en los Estados Unidos. El narcótico, la migración, el tráfico humano son síntomas transnacionales de organizaciones criminales que están gobernando una gran parte de México y esto está creando un problema en la frontera, un síntoma que se está haciendo cada vez más grande. Previo a una rueda de prensa que se dio el día de ayer en el Pentágono en una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados en el Senado norteamericano, el propio jefe del Comando Norte, el señor Glenn Van Herck, calificó como fantástica la cooperación con las Fuerzas Armadas mexicanas, pero insiste en que hay riesgos de inestabilidad por estos cárteles que han venido creciendo de una manera mucho, muy importante en diferentes puntos de la geografía mexicana. Ante el Congreso de los Estados Unidos, claro, viene la repercusión y Alejandro Mayorkas, que es el jefe del Departamento de Seguridad Interior de la Unión Americana, asevera que la frontera con México es segura, es segura, pero no está abierta. Admite que la situación es complicada y que resulta este un desafío, pese a que la oposición está hablando, o sea, el Partido Republicano, dice que hay una crisis en la frontera con México, crisis que dice, no, no voy de acuerdo con ella, dice, les voy a tratar de compartir qué es lo que pienso de la frontera ahora. Es una crisis que se da como nación en un lugar, habla de México, en el que se puede separar a un niño de nueve años de las manos de sus padres, para con esto tratar de detener a una futura migración hacia los Estados Unidos. Y aquí lo que sugiere, subyacente, es que debería haber un tratamiento mucho más humano en la relación migratoria entre los dos países. Bueno, sobre todo la actitud de los Estados Unidos, que, claro, así como la oposición en el Partido Republicano critica a las nuevas políticas migratorias del presidente Biden, el gobierno demócrata critica a las nuevas políticas, a las viejas políticas migratorias del presidente Trump. El hecho es que algunos grupos privados de empresarios en México están reaccionando hacia lo que sucede en el territorio mexicano. Las organizaciones criminales representan una de las amenazas más graves para la estabilidad del país, y esta es una postura de José Medina Mora, que es el presidente nacional de la COPARMEX, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana. Habla de que esta atención a esta criminalidad que se da en México debe de ser prioridad y que sólo así va a ser posible el recuperar lo que no se tiene, que es la paz. Hay por lo menos 19 grupos criminales que están realizando operaciones financieras en el país, de acuerdo con una evaluación nacional de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, publicada por la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda. Refiere que uno de los elementos más preocupantes es la expansión de grupos dedicados al narcotráfico, y esto se da de manera, digamos, paralela en crecimiento, al crecimiento del desempleo en México, al crecimiento de la pobreza en México, al decrecimiento de la oferta de trabajo en el país y a la quiebra de empresas. Esto está trayendo ahora todavía con la pandemia y en medio de una campaña de vacunación que es incipiente, el que en México empiece a crecer de una forma bastante exacerbada la delincuencia. Hay algunas acciones que propone el sector privado para poder solucionar esta problemática. Profesionalización, prestaciones, equipamiento y coordinación policíaca, procuración y administración de la justicia, prevención del delito y colaboración institucional, así como planes emergentes, tanto locales, regionales, como nacionales, porque todo está en descontrol. En lo que creo que es muy, muy digno de rescatar, es lo que sucedió el día de ayer, que sacudió, verdaderamente sacudió a todos. Fue un estudio, fue una entrevista que se le hace a Joe Biden, una declaración de estas banqueteras, en las que Joe Biden afirma que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, es un asesino. Advierte que pagará el precio por presuntamente haber interferido en los recientes comicios presidenciales. No descartó trabajar juntos en beneficio del interés binacional y del interés internacional. Dice, he conocido a Vladimir Putin relativamente bien y entiendo y establezco que estoy preparado para ello, pero de todas maneras creo que en función el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el día de ayer, les informaba yo aquí en este horizonte, había dicho que el gobierno ruso, a través de instancias terceras y algunos aliados del entonces candidato Trump, habían interferido en lo que fueron las elecciones del dos mil dieciséis y después, en las elecciones del veinte veinte, hubo una campaña desde Rusia orquestada, junto con empresarios afines a el presidente Trump, en la que se exacerbaban por reviar el internet comentarios negativos al candidato Biden. Biden reconoció que será duro cumplir con el compromiso de retirar sus tropas de Afganistán el primero de mayo, tal y como se había comprometido su antecesor Donald Trump, por lo que el repliegue en Afganistán de las fuerzas norteamericanas podría posponerse. Hay un hecho sólidamente negociado en este momento en el que el presidente anterior a mí había trabajado para llevar a un retiro a las tropas norteamericanas a Afganistán. Hoy nos damos cuenta que esta decisión todavía tiene que pasar por un proceso y este proceso no se contempla por el momento. Mientras, el gobierno de vice Biden, Putin es un asesino y pagará el precio de haber intervenido en las elecciones del veinte veinte, y entonces la reacción de Rusia no se hace esperar, fue, bueno, era la comidilla el día de ayer por el comentario, porque fue un comentario muy, muy, imagínate que tú dices que el presidente de Rusia es un asesino y eres presidente de los Estados Unidos, el gobierno ruso llamó a consultas a Anatoly Antonov, que es su embajador ante el gobierno de los Estados Unidos para analizar el futuro de las relaciones bilaterales después que la inteligencia norteamericana señalara de nuevo a Moscú por presuntas injerencias electorales y que Joe Biden describiera a Vladimir Putin como eso, como un asesino. ¿Qué puede venir de estas consultas? La necesidad de hacer alguna forma, propiciar alguna reunión en la que, pues a nivel alto, ya sea el secretario del Departamento de Estado norteamericano, con su equivalente, con su par, que es el canciller soviético, el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, o, por otra parte, pues tendría que ser una reunión entre Vladimir Putin y Biden, que, como bien dice Biden, conocen perfectamente el uno del otro y no estarían hablando entre desconocidos. Donald Trump, mientras tanto, expresidente norteamericano, asegura que el Tribunal Supremo debería de estar avergonzado por no revertir la victoria de Joe Biden a las elecciones de noviembre y explicó que esto refleja la carencia de valor, de coraje necesario para haber tomado una determinación. Así argumentó que fueron cientos de miles de votos dudosos y el presidente saliente, el presidente Trump, está insistiendo. Dice, que las Cortes de la Suprema no tuvieron el suficiente courage, el suficiente valor como para revertir el resultado de las elecciones, cuando debieron de haberlo hecho, porque estamos hablando de cientos de miles, ya saben cómo habla Trump, cientos de miles, millones de votos que fueron falsificados. La Suprema no evaluó estos datos duros concretos y hoy la Suprema Corte debería de estar avergonzada, dice Donald Trump. Y Donald Trump sigue siendo noticia diariamente y diariamente insiste en exacerbar la división entre demócratas y republicanos, entre lo que fue su administración asertiva y lo que es para Donald Trump y para muchos de sus seguidores, una administración catastrófica, hablando de la de Joe Biden. Yo pienso, y anoche lo platicábamos en una reunión importante aquí en Phoenix con grupos, con un grupo muy influyente en la Unión de Estados Unidos. Uno, es el problema tecnológico, porque el hackeo se está convirtiendo en el dolor de cabeza más grande de esta etapa del siglo XXI. Es decir, se dan servicios a través del Internet, pero el hackeo sobre estos servicios, es decir, hay más servicios que la promoción de la seguridad que debería haber para estos servicios. Esto tecnológicamente implica constantes fraudes e intervenciones de información y datos en el megadata que pueden ser susceptibles de ser vistos por una contraparte que pudiera afectar a la primera. El problema del hackeo tecnológico es una problemática grave. Otra podría ser la inflación. La inflación en los Estados Unidos luego de estos apoyos financieros que se han venido buscando para tratar de sacar a la economía norteamericana de la pandemia y su parálisis. Este último 1.9 trillones de dólares, pero no podemos olvidar que la administración del presidente Trump hubo por lo menos tres tramos importantísimos con equivalentes muy parecidos que pudieran llevar, bueno, de hecho llevan a la economía norteamericana a ver inoculado en la en la economía así como vacuna, pues más de 10 trillones de dólares y esto pues en algún momento se tendrá que repagar y se tendrá que repagar con trabajo y con inflación. Entonces ese es un segundo punto. Y un tercer punto que podría estar enfrentando Estados Unidos sería la división social, una división social que se da en varios frentes, dos de los más importantes. Uno, una división social política, porque unos están del lado republicano, pero digamos en el extremo del lado republicano, otros están en el lado demócrata, en el extremo de un gobierno que desde el punto de vista republicano se achaca que el gobierno de Biden es un gobierno que llevaría a la sociedad norteamericana hacia el socialismo. Y por otra parte, está otro proceso que no es nuevo, pero que se ha venido siendo cada vez más agudo, que es la genofobia. Es esta constante segregación de grupos afroamericanos o de grupos latinos, fundamentalmente hispanos, que pudieran estar siendo vistos con recelo de parte de algunos otros grupos sajones que reivindican una supremacía. Pareciera como si estuviéramos hablando de 1864 allá con Abraham Lincoln, pero no, estamos hablando en pleno siglo XXI y aparentemente este tipo de problemas no evolucionan. Agencias de espionaje de los Estados Unidos por esto están señalando que extremistas con motivaciones raciales y las milicias representan las amenazas de terrorismo interno más letales y advierten que esto seguramente aumentará en este 2021. La evaluación de la oficina de la Dirección de Inteligencia Nacional consideró que los extremistas por motivos raciales tienen más probabilidades de realizar ataques importantes en contra de civiles, mientras que los miembros de las milicias suelen combatir a la policía, así como también a edificios del gobierno, a través de atentados, a través de mensajes letales, a través de formas que atentan en contra de la paz, la armonía y el rule of law. Esta observancia por la ley, el el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional, así como el Centro Nacional de Contraterrorismo, están tratando de contribuir en un informe conjunto en donde concluyen, extremistas locales promueven la superioridad racial blanca, tienen contactos potencialmente preocupantes con otros extremistas extranjeros. Y aquí otra vez vuelven a surgir elementos, por ejemplo, de Rusia, por decir uno y otro, del frente asiático, tanto con China como con Corea del Norte. Esta idea puede crecer en los próximos meses de una forma importante. También decir que la propaganda racista y genófoba de grupos supremacistas blancos se disparó casi un 100% en el 2020 en los Estados Unidos, donde se registraron más de 5 mil casos de mensajes racistas, bien, antisemistas, bien, en contra de la comunidad lésbico gay, etcétera, según denuncia una organización que se llama Liga en Contra de la Difamación. La división social en los Estados Unidos puede ser el talón de Aquiles para la Unión Americana en el siglo XXI. Robert Aaron Long, sospechoso del tiroteo que dejó ocho muertos en tres salones de masaje en Atlanta, aclaró a la policía que no actuó por una motivación racista, sino porque tiene una adicción sexual y culpa a estos establecimientos de su incapacidad de contenerla. Lo declarado por Long contradice la denuncia hecha por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, sobre el incremento de ataques en contra de asiáticos. Y Jay Baker, capitán de la oficina del alguacil del condado de Cherokee, dice que lo que está sucediendo no fue estrictamente motivado por temas de carácter racial. Era una tentación que aquel hombre adicto al sexo estaba tratando de eliminar. Así se dirimen los problemas hoy en la sociedad moderna. Es simplemente una pregunta. En otros frentes, por ejemplo, en Europa, el bloque que conforma la Unión Cristiano-Demócrata de Angela Merkel, canciller alemana, y su socio bávaro, la Unión Social Cristiana, cayó al 29% de la intención del voto, según un sondeo que aún mantiene a la alianza conservadora como la favorita. Pero que evidencia que hay una tendencia que empieza a perder fuerza para la canciller saliente, Angela Merkel. Mientras tanto, Rubén Rivlin, que es el presidente de Israel, presidente de Israel, no primeramente, sino presidente, instó a la comunidad internacional a actuar en contra de ambiciones nucleares de Irán y su apoyo a grupos terroristas, entre los que destaca a los chiítas libaneses, al Hezbollah y al movimiento palestino jamás. Mientras, hay un caldo de cultivo que me habla que se están dando condiciones previas a lo que se podría presentar en el mundo, que sería una nueva era de una guerra fría. El Reino Unido, a través de Boris Johnson, hace 24 horas, estaba hablando de la necesidad de prácticamente subir un 48, 49%, 50% para términos reales, por cierto, el arsenal nuclear del Reino Unido, que si bien no tiene, por supuesto, la fortaleza del arsenal, ya sea ruso o ya sea norteamericano, pues sí es algo digno de considerarse. Y sobre todo, no solamente es el que haya la necesidad del Reino Unido de tener un arsenal nuclear mayor, sino las razones por las que esto se tendría que dar y el anuncio que está dando Boris Johnson cuando en Corea del Norte se habla de lo mismo, cuando en Irán se habla de lo mismo e Israel dice, párenle, párenle a su carro porque esto nos podría llevar a un nuevo capítulo de una Cold War. La presidencia de Rusia se mostró a favor de investigar las denuncias sobre un ataque químico perpetrado en contra de la sede del diario Novaya Gazeta, conocido como una posición, por una posición crítica en sus reportajes y en sus investigaciones. Con todo ello, me lleva a pensar que hay, en términos internacionales, una inestabilidad manifiesta. Por otra parte, les quiero informar que la Secretaría de Energía en México presentó recursos de queja para tratar de impunar las dos primeras suspensiones provisionales que frenaron por completo a la reforma a la industria eléctrica en México. Primero es un juez, el juez Gómez Fierro, después es otro juez, el juez de la PESA, que entre los dos pusieron a la iniciativa presidencial en estado de tres y dos and counting, es decir, fuera de combate. Y con ello, ahora el presidente dice, tronante, hace unas cuantas horas, en la mañanera, el día de ayer, bueno, si esta ley no pasa, porque jueces me impiden el camino, entonces será necesario modificar la Constitución. Y ahí es en donde pienso, tenemos que pensar, todos los mexicanos. Una declaración en la que un presidente dice, si no me gusta cómo el Poder Judicial defiende a la Constitución, pues entonces voy a cambiar la Constitución. Y entonces, tenemos que reflexionar todos, ¿esta declaración es de un presidente o es de un dictador? Hasta aquí este horizonte de información. Les agradezco como siempre el favor de su atención y, por supuesto, les invito a que en esta jornada veamos muy de cerca la rápida evolución de eventos que todos los días les consignamos, no libres de sorpresa. Este mundo en el siglo XXI va muy rápido para algunas cosas y va muy lento para soluciones que nos surgen. Gracias por el favor de su atención. Se despide usted de su amigo Pedro Ferriz de Con. Y por supuesto, les invito para que estén conmigo en unos minutos. En la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com nuestras aplicaciones y plataformas y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, de 105 ciudades en radio y televisión en México y televisoras en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Por su atención, gracias. En unos minutos más, nuevamente, con ustedes. Gracias.